Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para que se convivieron en el título y en la miniatura el día de los viernes que van a conseguir el décimo emblema Y pues para esto vamos a ir al enlace en la descripción para que vamos a unir a este juego que es Tower of Mystery Mystery, perdón, en el cual vamos a conseguir este décimo emblema Y pues recuerden que ya empezó el evento, así que estén atentos al canal Y pues una vez dicho esto amigos, ahora sí comencemos, ya que en el juego como ven, lo único que tenemos que hacer nada más y nada menos amigos, es que jugar Ya que mientras estamos jugando, vamos a ir consiguiendo unas meditas de oro Tenemos que coleccionar a partir de 30, comenzamos de 0 y necesitamos 30 para terminar Esto lo vamos a encontrar en cualquier parte del mapa, como ven en la parte de aquí arribita hay una chiquita, una bolita chiquita Y pues tenemos que conseguirlo amigos, la verdad yo no pude grabar como conseguí el emblema Pero solo con eso, con conseguir las 30 ya estaríamos ganando el emblema Y la verdad es que tuve un problema en Roblox, no sé, no me parecía, me salía el error Ni sé cuánto o cuánto, así que no pude seguir grabando Pero igual yo les dejo explicado como se consigue este emblema Ya que solo tenemos que jugar y conseguir esa medidadita dorada que alguien está viendo aquí en pantalla Así que amigos, solo haciendo eso y consiguiendo las 30 que van a estar en cualquier parte del mapa cada vez que se actualicen Y pues amigos yo con eso me despediría y nos veríamos en el próximo vídeo Chau chau